Bien pues ahora finalmente vamos a insertar ya nuestro registro en las tablas si nos damos cuenta aparte de insertar en la tabla post pues también debemos de insertar en la tabla categories post aquí el inconveniente pues es simplemente que nos pide un id post y un id category para poder relacionar, el id de las categorías ya lo tenemos pero el post al momento de insertar pues va a ser desconocido puesto que primero tendríamos que insertar este post para que nos genere el id que ese pues lo desconocemos entonces vamos a usar la misma estrategia que lo hicimos como lo hicimos en las categorías o en los usuarios entonces vamos a poner aquí model, post model vamos a traer el modelo, lo guardamos en una variable y este mismo modelo pues vamos a generar una función para que pueda hacer un setter al modelo de esas categorías entonces podemos poner no sé, vamos a poner async categories ok, esto sería una función que aún no existe ¿qué es lo que va a hacer esta función? pues simplemente pasar las categorías que vienen de nuestro request getRequest, getBar getBar categories bien entonces vamos a irnos al modelo y vamos a generar esta función que no existe entonces vamos a hacer una función pública public function async categories ¿qué es lo que recibe? pues simplemente va a recibir un array de categorías ok aquí lo que podemos hacer es generar una una variable protegida llamada categories la cual va a almacenar estas categorías en el modelo entonces puede inicializar como vacía de tal manera que aquí mismo en esta función que va a servir como setter pues vamos a poner categories vamos a poner aquí en este caso categories de esta manera pues ya al ejecutar la función pues va a asignar las categorías y esto ya no sería vacío entonces vamos a tener que utilizar de nuevo un callback podemos ponerle aquí como store categories este callback pues obviamente se tiene que ejecutar después de ser insertada los registros en la tabla de post para que podamos obtener ese id del post y ya lo podamos asignar a las demás tablas entonces vamos aquí a poner protected function store categories esto de igual manera recibiría un array porque recuerden que los callbacks aquí nos van a regresar dentro del parámetro pues lo que habíamos puesto acá de hecho aquí puedes tú ir a cuando quieras a la documentación de Codeigniter recordando que after insert pues nos regresa en un array estas tres cosas el resultado los datos y el id del registro que fue insertado entonces una vez se inserte el post aquí nos regresaría el id de ese post ahora lo que podemos hacer aquí es primero comparar si categories o sea que categories no sea vacío ok ¿por qué hacemos esto? pues simplemente porque esto puede ser opcional si el usuario no envía categorías y se ejecuta el callback bueno aquí debería de ser this categories si el usuario no envía categorías y se ejecuta el callback pues se ejecutan digamos acciones aquí de inserción pues fallarían y mandarían un error porque las categorías son vacías entonces lo que esté adentro del if simplemente se tiene que ejecutar cuando esto no sea vacío de lo contrario pues nada más retornamos data o lo que nos está llegando aquí entonces aquí adentro pues ya podemos ya comenzar a trabajar ahora sí con nuestras categorías ok vamos a abrir nuestra terminal y aquí mismo vamos a generar un nuevo modelo para poder para poder generar un modelo para la tabla de categories post de hecho eso no tenemos este modelo de categories post que nos va a servir obviamente para insertar en esa tabla entonces vamos a poner php spark make model categories bueno vamos a ponerle enter categories post ok listo entonces ya tenemos aquí nuestra tabla preparada de hecho nada más hay que modificar aquí un poco porque la tabla se llama categories bajo post entonces así quedaría el id primario pues no tiene entonces esto lo podemos ahorita omitir no es auto incrementable de esto yo creo que nada más le podemos que retorne como un objeto ahorita para esta tabla no necesitamos entidades ni nada de eso los soft deletes tampoco tampoco deberían de funcionar con campos protegidos pues aquí nada más serían los campos protegidos de id post y id category id post y id category y pues ya aquí lo de las fechas y demás esto tampoco lo vamos a ocupar tampoco validaciones y callbacks pues tampoco entonces todo esto ya lo podemos borrar simplemente que queda algo muy sencillo así entonces guardamos aquí el modelo y ahora sí pues podemos mandarlo a llamar de hecho aquí podemos poner model y vamos a mandar a llamar a este modelo podrá decir cp model vamos a ponerle así bien entonces ahora lo que debemos hacer como ya estamos recibiendo un array de categorías pues vamos a necesitar por ejemplo generar una estructura que pueda con un insert batch poder meter varios registros a la vez ¿cómo logramos eso? pues vamos aquí a generar un array vacío y vamos a hacer un for each para todas nuestras en este caso para nuestras categories entonces vamos a poner aquí this categories es decir itera todas nuestras categorías y toma aquí el valor para utilizarlo ¿cómo podemos generar una estructura que pues pueda concordar con eso? simplemente vamos a poner aquí utilizar nuestra variable cast vamos a hacerle un push y vamos a meter otros arrays adentro en este caso el array que debería de meter aquí pues debería de decir id category y el id post entonces aquí lo que debemos hacer simplemente es pues llenar con sus valores en este caso el id category pues tendría que ser v porque trae el valor de la categoría y el id del post pues tendría ya que ser el id o sea va a ser el mismo para todo lo que se genera aquí ese como lo obtenemos pues simplemente lo que llega aquí como data con corchetes id ok de esta manera pues ya tendríamos al final pues todas las categorías que envió el usuario ya las tendríamos con esta estructura ok entonces una vez ya tengamos preparado ese arreglo pues ahora sí ya podemos utilizar nuestro modelo cpmodel para hacer un insert batch y meter en este caso pues nuestro pues ya nuestro arreglo de categorías que se llama cats listo entonces hasta aquí pues ya yo creo que debería de funcionar esta cuestión aquí finalmente también pues podemos retornar data return data bueno no no es necesario porque ya se ejecutaría aquí entonces así quedaría bien pues entonces vamos a regresar a nuestro controlador y ahora sí vamos a hacer ya todo vamos a insertar nuestro artículo y ya no nos vamos a preocupar por las categorías antes de insertar nuestro artículo pues vamos a poner aquí acomodar todo vamos a poner aquí post insert recuerden que esto trae el modelo o sea aquí debería de ser más bien post model insert y vamos a tener que pasarle nuestra entidad entonces aquí está nuestra entidad vamos a guardar y vamos a dirigirnos a este lado vamos a regresar vamos a recargar aquí vamos a llenar aquí no sé vamos a ponerle de cualquier cosa aquí vamos a seleccionar una imagen una fecha de publicación dos etiquetas la vamos a guardar y al parecer no pasó ningún error entonces vamos a irnos a la base de datos vamos aquí a data recargamos y vemos que ya insertó nuestras categorías este ID post pues ya se encuentra aquí como 4 que sería inclusive esto ya es la data de nuestro artículo ya la podemos ver de este lado y lo que está acá pues es es el ID de las categorías que seleccionó uno que es PHP y también seleccionó dos que es JavaScript entonces vemos que esto ya se encuentra funcionando entonces ya con esto ya tendríamos digamos nuestras inserciones listas y ya funcionales entonces ya por último nada más vamos a mandar una alerta para eso pues vamos a irnos de este lado y ya podemos podemos borrar aquí la depuración obviamente si aquí algo llega a fallar pues ya nos ejecutaría store entonces ya nos evitaríamos tener basura en digamos fotos que no estén asignadas a nada pues con esto lo evitamos por eso es que puse siempre el store hasta abajo y vamos a hacer vamos a hacer lo clásico no vamos a hacer un return redirect en este caso debería de redireccionar a la tabla ya donde se van a mostrar todos los posts para eso podemos poner root debemos de buscar aquí en nuestras rutas voy a hacer la terminal vamos a ver aquí que se llama post la ruta que muestra digamos o debería de mostrar todos los artículos entonces vamos a retornar a esa una vez y todo haya sucedido correctamente entonces nada más vamos a poner aquí with y vamos a mandar algunos mensajes que de hecho le habíamos puesto msg al parecer y aquí pues ya seguido de un array entonces aquí lo que podemos hacer es irnos a categorías y ver más o menos aquí como era la estructura para no tener que acordarnos entonces la pegamos de este lado para que funcione la alerta entonces nada más le ponemos tipo success y aquí vamos a poner el artículo vamos a poner aquí el post artículo al parecer aquí lleva acento en la en la i fue guardado correctamente ok entonces guardamos esto y pues ya debería de funcionar vamos a hacer una prueba aquí ahora que ya todo funcione vamos a borrar nuestras dos imágenes que tenemos aquí nuestra base de datos ahorita se encuentra en este estado nada más tenemos un artículo entonces ya podemos irnos de este lado vamos a crear un nuevo post vamos a poner aquí primer post cualquier cosa aquí con negritas etc vamos a subir un archivo ahora este de los planetas y una fecha por ejemplo el 10 las dos tags le damos guardar y listo ya nos dice el artículo fue guardado correctamente entonces nuevamente vamos a la base de datos recargamos aquí quitamos este filtro y ya vemos aquí que nos insertó en el 5 este fue el último registro pues aquí ya está primer post ya tiene su slug generado tiene ya su cuerpo con html aquí ya nuestra nuestro nombre aleatorio para la foto el autor las fechas o sea todo ya está bien aquí ya también nuevamente vamos a poner el vamos a ver aquí en categories post que ya también se encuentra el id 5 pues asignado al tag 1 y el 2 que es javascript y php y listo ya está funcionando con esto nuestro módulo de de insertar nuevos artículos antes que nada muchas gracias por ver este video te recuerdo que las suscripciones del canal ya están abiertas pagas aproximadamente 2.5 dólares al mes los cuales te van a dar acceso pues a tener el código fuente de los proyectos tales como este o los proyectos que se vengan a futuro entonces es una cantidad muy simbólica en realidad la cual pues me va a ser de mucha ayuda para que yo pueda seguir subiendo videos para seguir con más constancia subiendo contenido con la misma calidad a la que estamos acostumbrados en el canal entonces muchas gracias y nos vemos en el siguiente video chao chao chao